La Huerta San Judas Tadeo, ubicada en el municipio de Alzayanca, se encuentra lista para la cosecha y venta de durazno en sus distintas variedades que produce Abel Hernández con apoyo del genetista Salvador Pérez. Abel Hernández compartió que sus duraznos llegan a entidades circunvecinas. Mostrando para todos la producción que ya inició este año, como podemos ver tenemos duraznos de pulpa blanca, que es el escarcha, que lo tenemos aquí. Podemos ver el durazno Atlax, que lo tenemos acá. La variedad Abel, que lo tenemos aquí de esta manera. Cruzas de California, de los que ya están saliendo en estos momentos. En la parcela de validación han logrado desarrollar hasta 70 cruzas de duraznos y 30 de manzana con una calidad garantizada, pues se trabaja en injertos que son más exitosos, mismos que permitirán tener nuevas variedades de estas frutas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.